El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net Enrique el perro Bermúdez compartió fotografía que su camarógrafo arruinó al atravesar su dedo, por lo que el comentarista pidió ayuda a los expertos quienes aprovecharon para trolearlo. Por redacción jueves 12 de julio de 2018 9 y 39 Miércoles 11 de julio de 2018 Domingo 8 de julio de 2018 Viernes 6 de julio de 2018 Viernes 6 de julio de 2018